Hola gente que tal Sean pero bienvenido a mi canal Canal del FED Esa Como anda gente después de tanto tiempo Les pido perdón Tardame en subir video Pasa que estoy a full en Twitch Me pueden seguir como FedeBioBajoElGamer Estoy todos los días en Twitch Haciendo directo Ahí me pueden seguir al follow Bueno hay que dar follow ya automáticamente Ya se activa las notificaciones Les avisa cuando estoy en directo Así que bueno gente Bueno acá estamos con Edu Y venimos a hacer un video reacción juntos El otro día habíamos pedido 3K Digo 3 likes nomás Del video que habíamos hecho Así que bueno Venimos a seguir Ahora vamos a pedir una meta de 5 likes 5 likes para una tercera Parte O sea una tercera video reacción De estos tipos de jugadores de Free Fire Así que 5 likes nomás gente Hacemos una tercera parte Bien no la ves tan larga Acá nomás vamos a finalizarlo Vamos a verlo juntos Edu Vamos a verlo juntos Vamos Vero que juega loco Ahí tomás el toque de entrada Le me dijo Como yo no sé Esta anda Papá No no amigo El tío lo va a Toda acá en la Lucrecia Se lo va a Toda en la Capogis No le arranca la cabeza Pero limpito Como dijo el tío Titi Se lo arrancó con la mirada loco El loco lo miró Y el otro se cagó muriendo rápido Como hace no sé La arrancó la cabeza Ahí lo buscó Le vio la Lucrecia Y el toque se la masticó No amigo Ay Sabía que venía por el camino un montón Tendría que jugar No mirá Se la mastica Se la mastica la cabeza No sé cómo hace Mirá Ay Te mareé Te mareé Pum D-Light D-Light Y le trago una partida mía Uuuuuh No no amigo lo que juega Cuando te da vuelta te mareé Es el truco Gira como un Como un sintano No amigo lo que juega Tiene que mirá Tac Chao Todo escapa Todo escapa amigo No hay cosa loca Mirá A ver acá A mano a mano va loco Ahí está Plum 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 Piña Tierra No es lo que juega Ve esta A ver Chao se la fue Se la fue Se la fue No ¿Qué se le da ahí? Se le fue para el cacho El loco mirá Apa ¿Cómo hace? El loco juega en un J7 Neo Bueno un J7 creo Si J7 todo repateado No No Chao A peinar perro a la plaza Muy bueno Cortito Pero fue bueno Fue bueno Eh Vale No lo jugué Ahí Definitivamente Nos vemos gente